Sonda grava melodías del espacio al sobrevolar Venus. Además, descubren exoplanetas con océanos y atmósferas ricas en hidrógeno. Y también, avispas están construyendo paneles florescentes y los científicos no se explican el por qué. Soy René Baldo. Bienvenidos sean a un nuevo video. Iniciamos con estos sonidos que le están dando la vuelta al mundo y que fueron enviados desde el espacio por dos ondas de la Agencia Espacial Europea que sobrevolaban Venus y que a esto lo han denominado como Melodías del Espacio. Dos naves espaciales que sobrevolaron Venus a comienzos de agosto enviaron a la Tierra imágenes y mediciones del planeta. Entre los datos recabados por la Agencia Espacial Europea, destaca el cuadro acústico que deja el acercamiento a la densa atmósfera de aquel planeta cubierto por nubes. El Solar Orbiter, que es un satélite operado por ESA en colaboración con la NASA, como la BepiColombo, que es una misión conjunta de la ESA, y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, aprovecharon la asistencia gravitatoria de Venus para maniobrar entre el 9 y el 10 de agosto. Esta segunda nave pasó a tan solo 552 kilómetros de la superficie del planeta para redirigirse hacia la órbita de Mercurio y es la que permitió convertir los efectos de este acercamiento en una especie de melodía espacial. Los sonidos captados son los que escucharás a continuación. El Solar Orbiter El Solar and El Aerop genius Estos se deben al trabajo del acelerómetro de resorte italiano, que es un componente del Mercury Planetary Orbiter que se separa en cierto momento del BepiColombo para orbitar el planeta más cercano al Sol. Los operadores europeos redujeron la grabación de este acelerómetro a las frecuencias perceptibles para el oído humano. En esta grabación se reflejan las variaciones en la aceleración de la propia nave espacial que se deben a la gravedad de Venus, la cual ejerce influencia sobre la estructura de la nave y también a los efectos de los cambios rápidos de la temperatura y en los movimientos de la rueda de reacción, el dispositivo que compensa los efectos gravitatorios. El audio corresponde al momento en que se captaron imágenes de Venus cuando se produjo el acercamiento a la mínima distancia. Pero también tienen otra grabación, la cual representa el impacto del viento solar de intensidad muy variable sobre el campo magnético de Venus. Esto lo midió el magnetómetro del Mercury Planetary Orbiter en un lapso que incluye la máxima aproximación al planeta a las 13,51 minutos del 10 de agosto. Según la Agencia Espacial Europea, un ruido semejante al de un viento muy intenso representa la región turbulenta de la vaina magnética, segundos antes del repentino paso a través del arco de choque hacia la zona exterior con un viento solar muy tranquilo. ¡Qué increíbles sonidos que vienen desde muy lejos y que gracias a la tecnología de las agencias espaciales y a estas sondas podemos escucharlos desde la comodidad de tu teléfono celular, de tus bocinas, de tu televisión! Sin duda, algo impresionante. Y ya que estamos hablando de otros planetas, los científicos y astrónomos siempre están en búsqueda de encontrar vida en otros planetas o algo que se parezca o se asemeje a la vida que tenemos en este planeta. Ahora, gracias a los avances de la tecnología, astrónomos han descubierto unos exoplanetas que contienen océanos y además una atmósfera, por lo cual creen que ahí, en esos planetas, se podría albergar vida. A través de una publicación en The Astrophysical Journal, un equipo de la Universidad de Cambridge identificó una nueva clase de exoplanetas habitables que han llamado Hysen. Su nombre se debe a la unión de dos palabras en inglés, hidrógeno y océano. Los Hysen son mucho más numerosos que los planetas similares a la Tierra y en ellos confían encontrar bioseñales de vida en dos o tres años. Estos planetas pueden ser hasta 2.6 veces más grandes que la Tierra y su temperatura atmosférica puede alcanzar los 200 grados Celsius, pero sus condiciones oceánicas podrían ser muy similares a las que favorecen la vida microbiana en los océanos de la Tierra. Estos planetas abren una nueva oportunidad de búsqueda de vida en otros lugares. Esto lo mencionó el principal autor del estudio, llamado Niku Madhusudan, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. El equipo de investigadores también ha identificado una muestra considerable de posibles planetas y estos serán estudiados en detalle con el Telescopio Espacial James Webb, cuyo lanzamiento está pensado para finales de este 2021. Todos ellos orbitan alrededor de estrellas enanas rojas que se encuentran a una distancia de entre 35 y 150 años luz de la Tierra. Al escuchar esta temperatura de 200 grados Celsius, pues sería imposible que nosotros pudiéramos vivir ahí. Pero, ¿quién no dice que si existen seres vivos en ese planeta, pues están adaptados para soportar esas temperaturas? Ya veremos qué más nos presentan en los próximos meses, más bien en los próximos años, con el descubrimiento de estos nuevos exoplanetas. Y aquí en la Tierra, las avispas están dando mucho de qué hablar, ya que estos insectos han comenzado a construir sus panales de color fluorescente, lo cual tiene, pues, en shock a los científicos, ya que no saben por qué se trata o a qué se debe esto. Un equipo de científicos se han encontrado con el primer caso conocido de animales que construyen casas fluorescentes. En un nuevo estudio, detallan el hallazgo de nidos construidos por ciertas especies de avispas que brillan en color verde fluorescente bajo la exposición a la luz ultravioleta. Las avispas de la misma familia en otras partes del mundo también parece ser que son capaces de construir estructuras de igual manera. El descubrimiento ocurrió durante la expedición al norte de Vietnam, pero no intencionalmente. Según el autor del estudio llamado Bernd Schulhern, profesor de química en la Universidad de París, dijo a Life Science que viajaron con luces ultravioleta con la esperanza de toparse con cualquier bicho fluorescente cuando oscureciera. Pero para su sorpresa, encontraron nidos de avispas con capullos, estructuras tejidas de seda que tapan el nido y mantienen a las larvas seguras. Estos emitieron un brillante color verde cuando fueron expuestos a la luz ultravioleta entre 360 y 400 nanómetros de longitud de onda por la noche. Los investigadores llevaron muestras al laboratorio para estudiarlas a fondo y comentaron lo siguiente. Nos sorprendió mucho encontrar una biometría fuertemente fluorescente. Hasta donde sabemos, este fenómeno no ha sido observado en el pasado ni por investigadores científicos ni por fotógrafos. Hasta el momento solo publicaron esto, pero me imagino que con el paso del tiempo darán la información de qué descubrieron o el por qué de que construyan sus nidos fluorescentes. Yo quiero pensar que es para que las mismas avispas puedan encontrarlo tal vez por las noches, aunque no tengo la menor idea, así que mejor esperemos a que los expertos descubran el por qué de este misterioso fenómeno. Bueno, no es un fenómeno, más bien de este misterioso descubrimiento. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a todos los que comentaron en el video anterior. Bastante polémico, ¿no? El tema del hombre que era un bebé cuando tomaron la fotografía para el disco de Nirvana, pero que ahora es un hombre y que todos opinan que únicamente está queriendo sacar un provecho de aquello que cuando lo fotografiaron, pues la culpa en realidad fue de los padres, ¿no? Que aceptaron aquellos 200 dólares en 1991. Pero bueno, saludos para Salvador Reséndiz, también para Eric Castro, saludos para Katia Vizcaíno, muchas gracias por tu comentario. También para Maggie J.H., Maggie Jackson, que siempre está al pendiente de los videos. Saludos también para Carlos Torres, para Sergio Beltrán, gracias por comentar. Saludos también para IsraelDS, para Galo Armas, también saludos para Azuka Langhele, que dice gracias por el saludo, pues nuevamente te envío otro. También saludos para Juan Armendariz. Y por último, saludos para José Gabriel, que dice excelente video, René. Muchas gracias a todos. Recuerden que hay videos nuevos en Atrapados en el Tiempo, Atrapados en los Comics, en Rocket MX, que es un canal nuevo que si no lo conoces, te lo recomiendo. Y por supuesto aquí en mi canal personal, que lleva mi nombre, René Baldo. Sin más me despido, que tengan un excelente día. Soy René Baldo y nos vemos en la próxima. Bye bye.